8 de la mañana, 22 minutos, agradecerle a usted su sintonía y tenemos entrevistas. En esta mañana quiero saludar al embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos, don Héctor Arce que está con nosotros, un gusto saludarlo, Milton Guzmán desde Estudios en La Paz, embajador, ¿cómo está? Muy buenos días, Milton, un cordial saludo a usted y a toda la audiencia de Avellala a nivel nacional, un verdadero placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, embajador, y vamos a hablar acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas y, por supuesto, de la Organización de Estados Americanos, porque su secretario general, en el marco de cumplirse 60 años de las misiones de observaciones electorales, hacía una afirmación a raíz o a través de su cuenta de Twitter y ha dado a conocer que las misiones electorales son un pilar de la democracia y que su trabajo está bajo principios de imparcialidad, independencia, transparencia en defensa de las instituciones democráticas, decía a través de su cuenta de Twitter el señor Almagro. Embajador, ¿cuál es la visión que se tiene, cuál es la visión que se tiene a raíz o la posición que tiene como representante de Bolivia ante la OEA a raíz de esta afirmación que ha realizado el señor Almagro? Bien, Milton, muchas gracias. Evidentemente hubo una especie de acto de celebración en el Consejo Permanente, que es uno de los órganos del gobierno de la Organización de Estados Americanos, fue el miércoles 12, miércoles pasado, en el cual se pretendió celebrar de alguna manera los, diríamos así, la cantidad de años, los 20 años de la OEA en las misiones de observación electoral. Y en esta situación nosotros manteniendo una línea ya sostenida de hacer notar la verdad, de poner en claro lo que ocurrió en Bolivia en las elecciones del 20 de octubre del año 2019, presentamos nuevamente un reclamo formal y en consecuencia este reclamo fue acogido por la presidencia del Consejo Permanente, fue acogido por los países que forman parte de la Organización de Estados Americanos y se ennubló, si puede decir vale el término, de alguna manera este festejo de las misiones de observación electoral. En esta sesión del 2 de febrero, nosotros hicimos notar una vez más de que durante 10 comunicaciones que vienen desde que empezó esta misión aquí en Estados Unidos a mediados del año pasado, durante 10 comunicaciones hemos solicitado la información básica fundamental sobre la auditoría que se habría llevado adelante en Bolivia el año 2019. Y ante 10 comunicaciones que se han presentado directamente a la Secretaría General, a la Secretaría por el Fortalecimiento de la Democracia y al mismo Consejo Permanente, se ha reiterado la importancia de que esta documentación, de que esta información fundamental que es el resultado de esa misión de auditoría sea de conocimiento público y sea entregada a los estados y por supuesto al estado boliviano. La respuesta fue siempre el silencio, de una manera absolutamente inentendible. La Secretaría General, particularmente el señor Luis Almagro Lémez, niega dar información sobre este proceso de auditoría, lo ha hecho ante 10 solicitudes que ha presentado el estado boliviano, lo cual ha causado por supuesto la molestia, la desconfianza de todos los países miembros de la organización en este sistema de observación electoral que estaban pretendiendo celebrar. Esta es una lucha de largo aliento, Milton, es una lucha de todos los días y es una lucha en la que al final tiene que imponerse la verdad, la verdad de qué es lo que ha ocurrido. Nosotros no estamos actuando en contra de nadie, ni por hacerlo, ni mala voluntad contra nadie. Nosotros estamos buscando la verdad, la verdad de lo que ha ocurrido en uno de los procesos electorales más conflictivos que se ha vivido en Bolivia, en el cual la Organización de Estados Americanos fue invitada a realizar una auditoría electoral e hizo una auditoría electoral con resultados verdaderamente nefastos. Informes que se presentaron en la madrugada, informes que no estaban contemplados en el acuerdo sujito con Bolivia y lo peor de todo, informes totalmente fraudulentos. Se ha habido algún fraude en Bolivia, ha sido el informe de la Organización de Estados Americanos, de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y esa es una situación que tiene que evidenciarse. Ya han pasado más de los años de estos hechos, durante esos dos años han habido un quiebre constitucional que ha dado el gobierno a la presidenta de facto durante un año y en dos años no conocemos un solo elemento, Milton, una sola prueba, un solo indicio de qué es lo que ha pasado en esas elecciones, dónde está la prueba, quiénes la han hecho, dónde está el fraude, quiénes lo han hecho, cómo se ha llevado adelante una supuesta manipulación de la voluntad popular. Son preguntas que posiblemente las encontraríamos o en una explicación que ellos se niegan a dar. Hicimos un evento en la misma Organización de Estados Americanos en el mes de septiembre, al cual se negaron ellos a asistir. Por otra parte, se niegan a dar información. Entonces, ¿cuál es la verdad de esto? ¿Dónde está la verdadera explicación de lo que ha hecho la Secretaría General de la OEA en Bolivia? Una institución que debe defender la democracia, la institucionalidad, en los hechos, no es bien se convirtió en una institución para derrocar una democracia, para quebrar el orden constitucional en un país y para derrocar un gobierno legalmente constituido. Hay mucha conciencia, hay mucho respaldo de la comunidad internacional al interior de la OEA, hay mucha incomunidad del Secretario General y nosotros vamos a seguir también en esta línea. Los mensajes de Twitter que se han reprisado de varios países, de varias autoridades, de varias cancillerías, son una muestra más de la justeza y la pertinencia del pedido boliviano de que la información sea entregada y los hechos de 2019 sean aclarados. Así es, embajador, y por supuesto, hacer referencia también a algunos de los pronunciamientos que han habido a raíz de otros representantes en la Organización de Estados Americanos, como el de la Argentina, por ejemplo, que decía, secretario, usted a través de las misiones de observación electoral en Bolivia en 2019, es justo con el macrismo uno de los responsables de aquel golpe de Estado, hasta que no lo reconozca. Las misiones de observaciones electorales no recuperan su prestigio, decía a través también de su cuenta de Twitter el representante de la Argentina y el representante de México. A 60 años de su primer despliegue, no podemos olvidar, Almagro, el uso de una misión electoral como herramienta política que provocó el golpe de Estado en Bolivia el año 2019. Y decía muy claro, mientras usted sigue en el cargo, no habrá confianza en ellas. Esto, y haciendo referencia ya, embajador, a este tema, Almagro, ¿le resta confianza a las misiones de observación electoral a partir de ahora? ¿Y a raíz de qué usted cree, embajador, que no se quiere dar información de esas solicitudes y de esa auditoría que se ha realizado en 2019? Gracias, Milton. Lo que pasó en Bolivia en el año 2019 es una marcha negra, es una marcha inviolable, no diremos negra, diremos es un elemento oscuro, es un elemento de vergüenza, es una mancha indeleble en todos estos 60 años de las misiones de observación electoral que con luces y sombras habían sido nomás un buen sistema para la verificación de los procesos electorales. Sin embargo, lo ocurrido en Bolivia hecha por tierra toda la credibilidad, toda la transparencia, toda la confianza que pueda tener la comunidad internacional en las misiones de observación electoral. Y esta es una situación gravísima a la que, por supuesto, se suma el hecho fundamental del autor de esta situación, el autor de este hecho, de este quiebre constitucional en Bolivia a través de una manipulación de una auditoría de integridad electoral es justamente el señor Luis Almagro Lémez. Luis Almagro Lémez es un perjuicio para la organización. Luis Almagro Lémez es una persona que hace quedar mal a la organización de Estados Americanos que le resta legitimidad a la organización. En muchas misiones y muchas situaciones a las que incluso se debería encargar al secretario general que cumpla determinadas funciones, la presencia, la personalidad, la trayectoria y los hechos gravísimos en los que ha incluido el señor Luis Almagro Lémez impiden que esta sea una persona legítima, impiden que esta sea una persona habilitada para diferentes temas, hablando de temas de otros países, de Nicaragua, de otras misiones de observación electoral. La presencia del señor Almagro le hace mal a la organización de Estados Americanos, la deslegitima y hace que los objetivos mínimos que pueda trazarse en materia de democracia y en materia de institucionalidad finalmente nunca puedan ser cumplidos. Y en relación a su segundo preguntamiento, la razón por la que no se entrega la información es porque en esa información se evidencia que no ha habido ninguna manipulación informática ni manipulación dolosa de los resultados electorales de las elecciones del 2019. Esa fue una situación que se inventaron en la Secretaría General para derrocar un gobierno legalmente constituido entre el 8, el 9 y finalmente lo publicaron el 10 de noviembre del año 2019. Si nosotros analizamos y revisamos los informes de los auditores que fueron a Terreno de Campo, que fueron a Bolivia, los informes intermedios tanto de los sectores de caligrafía como de los sectores informáticos, no existe ninguna evidencia, ninguna sugerencia de ninguna manipulación dolosa, de ningún fraude electoral porque nunca existió fraude electoral en las elecciones del 2019 en Bolivia. Y esa situación es la que están escondiendo, es la que están ocultando. Esa situación es la que no muestran cuando nosotros hemos hecho en el seno mismo de la Organización de Estados Americanos al interior del Salón de las Américas ahí a seis pasos o a seis metros de la oficina del señor Almagro un evento con los más altos académicos de todo el mundo que han establecido que en Bolivia no hubo ningún fraude electoral y que el único fraude fue ese, esos dos informes de la Organización de Estados Americanos. Cuando hacemos eso el señor Almagro no se presenta. Las personas que hicieron ese trabajo sucio para él, el señor Francisco Guerrero, el señor Gerardo Vicaza, no dan la cara. Estando a seis metros de sus oficinas no tienen el tupén ni la decencia de presentarse en un evento donde había más de veinte embajadores para explicar lo que ha pasado y esa actitud de negar o de decir que este es un tema cerrado, que este es un tema que ya no existe es la que les lleva a negar indecorosamente e indebidamente la entrega de información. ¿Quién puede confiar en una misión de observación electoral? 60 años de trabajo y de esfuerzo están echados por tierra por la actitud del señor Almagro que en un caso concreto que fue tan grave como lo establece México, como lo establece Argentina en los tweets usted ha leído Milton, no se presta la información sobre los hechos. Es una situación verdaderamente gravísima, el peso de Bolivia en estos momentos es gravitante la organización de Estados Americanos, este trabajo conjunto con otros países es también muy importante y obviamente esperemos que a la brevedad se dé el esclarecimiento definitivo de los hechos Milton, no por perjudicar a nadie ni por en general daño a nadie, sino por el derecho a la memoria, a la verdad y a la justicia. No es posible, nosotros no vamos a cejar, hay países enteros que no van a cejar en buscar la verdad en un tema que reitero, una organización que debía defender la democracia, la institucionalidad y el Estado de Derecho en los hechos lo que ha producido ha sido el quiebre constitucional, un golpe de Estado, la desestabilización de un gobierno legalmente constituido y eso por supuesto es verdadera y absolutamente inaceptable en el contexto internacional. Embajador, ya para ir cerrando la entrevista, usted nos decía bien que son 10 las solicitudes que se han realizado, si no son más, de este informe sobre la auditoría de las elecciones del año 2019 que ha realizado la Organización de Estados Americanos. ¿Cuánto tiempo más podrá esconder este informe el señor Almagro y si existen algún otro tipo de mecanismos? Tarde o temprano este informe se tendrá que dar a conocer, se lo conocerá o habrá algún mecanismo para ocultarlo, embajador. Por supuesto que tarde o temprano esa información ha de ser conocida y si esta situación se demuestra que hay una manipulación dolosa de la información, que se esté escondiendo la información deliberadamente como nosotros tenemos la certeza de que es así, más adelante tendrá que pensar incluso en un proceso al señor Almagro porque obviamente es una situación gravísima, es una situación muy delicada no solamente contra Bolivia sino contra los 34 países que conforman la organización. Yo quiero recordar aquí que hay un proyecto de ley muy importante en el Congreso de los Estados Unidos que ya ha sido aprobada en la Cámara de Representantes que es una similar a la Cámara de Diputados que tenemos en Bolivia que se encuentra en la Cámara de Senadores en el Congreso de los Estados Unidos Congreso de la Unión Americana dentro de un proyecto de ley se ha introducido una cláusula que esperemos sea aprobada en las próximas semanas en las que el Congreso de los Estados Unidos de América le instruye le solicita le comina al Departamento de Estado a pedir información ante la OEA sobre qué es lo que ha ocurrido en las elecciones del año 2019 y cuál ha sido el rol de la Secretaría General en este caso. Esta es una prueba más de que el tema no es un tema cerrado a diferencia de lo que desesperadamente busca el Magro y sus acólitos este es un tema abierto y este es un tema que tiene que tener un resultado final la lógica la razón el espíritu de transparencia que debe albergar a la organización y que debe albergar a estas misiones de observación electoral que han cumplido 60 años manchadas por la actuación del Magro en las elecciones del año 2019 no pueden quedar en la nada y tiene que haber un resultado tiene que haber una investigación abierta imparcial que se haga al interior de la misma organización tiene que haber una transparencia y una entrega de la información necesaria tiene que haber una aclaración de los hechos y por supuesto el establecimiento de responsabilidades por la gravedad de los mismos esta es una situación más que segura más temprano que tarde finalmente la verdad saldrá a flote y el accionar de Luis Almagro la secretaría general de un grupo de personas que quebrantó un orden constitucional que hizo que una persona que no estaba en la línea de asociación constitucional se hiciera del gobierno que generó 38 personas fallecidas el quiebre constitucional cientos de heridos miles de perseguidos asilados exiliados finalmente esta situación este quiebre que se dio se ha aclarado definitivamente quizá por el bien futuro de las propias misiones de observación electoral que han cumplido reitero 60 años manchadas por el hecho y el accionar de Luis Almagro y sus apólicos el año 2019 en nuestro país en las siguientes semanas Milton es un anuncio en primicia las siguientes semanas se han de presentar ante el consejo permanente de la organización de estados americanos los miembros del grupo interdisciplinario de expertos independientes que realizaron ese informe extraordinario maravilloso ese informe de 400 páginas que nos dio finalmente a los bolivianos el derecho a conocer la verdad de qué es lo que ha pasado durante el quiebre constitucional el gobierno de facto a la señora Áñez en materia de derechos humanos estos miembros estas personas independientes estos expertos internacionales que han realizado un trabajo de campo de varios meses en Bolivia y han elaborado un informe verdaderamente histórico y trascendental sobre lo que pasó en Bolivia se han de presentar ante el consejo permanente y el consejo permanente el gobierno de gobierno que abarca a los 34 países de la organización ha de conocer de primera mano qué es lo que ocurrió en Bolivia en materia de derechos humanos en materia de violación a los derechos humanos durante el gobierno de facto donde incluso como dice el informe del GI se llegó incluso a el tema de ejecuciones sumarias lo más grave que puede ocurrir en una represión en un acto criminal es por supuesto las ejecuciones sumarias que significan matar asesinar a personas indefensas que están incluso huyendo que están tratando de salvar su vida esos crímenes de guerra no pueden quedar en la impunidad y por supuesto serán de conocimiento las siguientes semanas de todo el consejo permanente como corresponde a la importancia a la trascendencia de este trabajo que realizó en este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la CIDH en nuestro país Embajador quiero agradecerle por estos minutos con Abiaíala muy amable y estaremos atentos por supuesto al trabajo que se desarrolla allá en la OEA muy amable Muchísimas gracias Milton un gusto saludarlos un saludo a todo el país a todos nuestros pueblos aquí desde los Estados Unidos muchísimas gracias Muchísimas gracias a usted ha estado con nosotros el Embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos Héctor Arce haciendo referencia a estas afirmaciones que realizaba el Secretario General de la Organización de Estados Americanos el señor Almagro se va a investigar y lo decía de manera primicial el Embajador de nuestro país en los próximos días o en las próximas semanas se va a presentar el grupo de expertos independientes internacionales allá en la Organización de Estados Americanos para hacer conocer el informe que se ha presentado en nuestro país en el cual incluso se habla de ejecuciones sumarias que se han desarrollado en nuestro país en el periodo 2019-2020 estaremos por supuesto reflejando todo esto acá en Avia y a las 8 de la mañana 39 minutos a nombre de todo nuestro equipo tengo que despedirnos cerrar esta primera edición de noticias estaremos más adelante con más información permiso buenos días